Estamos con la segunda fecha del torneo organizado por la FEBA, también por la Unión Jugeña de Volei, así que acá el representativo de la Dirección General de Deportes y Recreación, de sub-14, sub-16 y sub-18, se encuentra realizando un partido contra Club Talleres de Perico. Este partido que se está realizando hoy, recién la segunda fecha, tenemos un cronograma para todo el año, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, nosotros vamos a continuar con este torneo durante todo el año, y bueno, lo importante es que aparte de tener todas las actividades que son sociales en los diferentes centros deportivos, tenemos un equipo competitivo que se encuentra también representando al municipio. De nuestro lado, bueno, invitarlos a que se sumen a nuestras actividades en la punta del Parque San Martín, los que quieran formar parte del equipo competitivo de la Dirección de Deportes de Volei, Volei, Femenino, y también se está por involucrar el masculino, tanto categorías infantiles y hasta 18 años, nos encontramos en el Centro Deportivo Número 1, Hugo Pajarito Sid Conde, en el Punta del Parque San Martín.